En este episodio de Let's Talk, la división es algo humano, ¿no? Creo que el que diga que nunca ha estado de ese acuerdo, pues no ha vivido la experiencia humana. Todos somos diferentes, pero eso no va a pie para que nos faltemos al respeto y que hacemos tanta división entre nosotros, porque estamos llamados a ser una familia, como tú decías, en unión. Pero el uno imponer una posición o algo ya rompe relaciones y es donde empieza esa división. Ya no es porque esto es lo correcto, sino porque yo quiero que tú lo hagas. Muchas veces queremos que las personas se moldeen de una sola manera y olvidamos que nosotros tenemos personalidades, que tenemos gustos. Nosotros no estamos para convencer al mundo de pecado, nosotros estamos para mostrarle al mundo lo que Jesús hizo en nosotros. Bueno, otra vez estamos aquí en otro episodio de Let's Talk. Muy felices de volver aquí a esta salita tan confortable que me hacía mucha falta. Hoy tenemos un tema entre manos muy interesante y se trata de la división de las iglesias como tal. Entonces, para empezar, queríamos dar un significado breve de lo que significa la división y básicamente es la separación de dos grupos por un desacuerdo donde crea tensión y hostilidad. Entonces, poniendo esto sobre la mesa, vamos a ver qué dice mi gente aquí. ¿Dónde está mi gente? Vamos a empezar desde el comienzo. ¿Dónde se inició, dónde se originó la división en la iglesia? ¿Dónde creen ustedes que esto se originó? Mira que hay algo que a mí me gusta mucho. ¿Se han visto The Chosen? Sí. Me encanta porque de alguna manera, si nos damos cuenta, la división siempre ha estado. De hecho, estuvo también entre los discípulos porque somos diferentes personas y tenemos diferentes formas de pensar y ver cómo Jesús lograba poder a cada uno, conforme a su necesidad, traerlos a la paz, como a entrar de nuevo en el mismo... Pero nunca competía por forzarlos a que pensaran todos iguales o hicieran todo igual. Simplemente miraba las ventajas y las desventajas y con eso trabajaba. Entonces, si nos ponemos a decir un poquito más detallados, podemos ver que la división en realidad es algo muy humano, siempre ha estado. Me gusta lo que hablas porque creo que sí has dado un punto importante y es que la división es algo humano, ¿no? Nosotros entrar en un desacuerdo, creo que el que diga que nunca ha estado en ese acuerdo pues no ha vivido la experiencia humana, ¿no? De estar aquí todos los días, tenemos gustos diferentes, ideologías diferentes. Entonces, cuando se trata ya de pronto de una iglesia, ¿cómo podemos tratar este tema? O sea, supone que la iglesia ha estado para ser una familia, ¿no? Somos hijos de Dios y somos un grupo de personas que se apoya. Entonces, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y acá sí le tiro la ola a mi amigo Juan Pizpa, que nos diga a ver qué piensa. Gracias. Pienso que empezando como desde un punto duro es como la falta de respeto que se genera dentro de nosotros. Cómo nosotros estamos perdiendo el respeto poco a poquito hacia la gente que no tenga los mismos pensamientos que nosotros o las mismas ideologías que tenemos. Y pienso que, de verdad, a mí siempre me lo dijeron, que cuando pierdes, cuando faltas el respeto, se empieza a perder la relación. Y eso pienso que se ve muy evidente en la iglesia. Y ya se falta el respeto de dos partes. Y eso ya causó la división. Por mucho tiempo no fue tan evidente, o sí fue evidente, pero no fue tan tangible, que solo lo poníamos hacia un lado. Y es como, es que así es, todos somos diferentes. Pero eso es una excusa que usamos mucho, que es, no, todos somos diferentes, pero eso no da pie para que nos faltemos al respeto y que hacemos tanta división entre nosotros. Porque estamos llamados a ser una familia, como tú decías, en unión, no solo yo con Dios, sino yo con Yuli, mi hermana y yo, Mario y yo, o sea, todos nosotros. Cuñado y tú. Sí, entonces pienso que confundimos entre tener pensamientos diferentes con respetar los pensamientos de otros. Y como que eso se vuelve una confusión de no sabemos qué hacer, entonces vamos a lo más fácil que solo porque piensas diferente ya somos diferentes. Y te rechazas. Sí, o sea, ya te pongo, como hablábamos, que te pongo una X y ya no somos amigos. O no somos, pasa entre hermanos, o sea, no lo vemos tanto porque en la iglesia todos somos perfectos y hay corazoncito para ti, corazoncito para ti, pero hay personas que el hermano no piensa lo mismo y no se vuelven a hablar. O hijo o padre no se vuelven a ver, no se vuelven a hablar, no, o sea. No te voy a volver a hablar. Exactamente, ya vieron. Ahí está, un ejemplo. Eso son cosas que a mí como que uno queda en shock, como tan fácil que se vuelve, tan fácil que es dividir una relación tanto como amistad, como familia o como comunidad. Yo creo que eso también viene como de una crianza muy, de alguna manera, de imposición que hubo en algún momento en la iglesia, donde tratamos de imponerle a los demás a que tienen que conocer a Jesús para que no se vayan al infierno. Entonces tratamos de obligar a todo el mundo que vamos rápido, arrepiéntete. Y de esa manera tampoco nunca nos sentamos a pensar cómo está la persona con la que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, en mi caso, muchas veces yo llegaba a una iglesia y me decían ¿y tú qué haces para Dios? No era tú quién eres, era qué haces. Y ese simple hecho, aunque parezca muy mínimo o muy normal dentro de lo que es la comunidad, en realidad causaba división, porque por causa de eso también muchos pastores comenzaron a sentirse celosos de que fueran sus ovejas a otra iglesia. O sea, comenzamos a tener el control sobre la iglesia, entonces no vayas acá porque acá te van, no sabemos la doctrina, entonces había muchos temores y no les enseñamos a las personas a vivir en su libertad, teniendo en cuenta que tenían una casa donde podían regresar con confianza. Entonces comenzamos como a vivir esa imposición tan fuerte que ya empezamos a causar esa misma imposición en nuestra casa. Entonces la división la traemos desde un hogar disfuncional, al llegar a la iglesia también vemos disfunción, pero ahora se devuelve a la casa. Es decir, como mi mamá no es cristiana, como mi papá no es cristiano, como Julán no lo es, entonces son malos y yo soy buena. Entonces ahora yo paso a estar 100% en la iglesia y el resto del mundo pues no me importa. Entonces eso también causó división y ha causado división durante muchos años. Y ahora es que de pronto la iglesia, esta generación especialmente esta, dijo, no más, estamos cansados, no queremos más esto. Entonces estamos ya como empezando a decir, no, dame un segundo, yo sí puedo visitar a mis amigos de otra iglesia, yo sí puedo hacer esto. Yo creo que también tiene mucho que ver, ese respeto tiene que ver con parte de lo que uno hace por su fe es por convicción. Y no todo el mundo tiene la misma convicción que uno. Obviamente hay la ley de Dios, pero el querer uno hacerlo viene con convicción o con decisión de querer hacerlo. Entonces cuando llega una persona que tal vez no tiene la misma convicción que uno, uno trata como, puede tener hasta buenas intenciones de querer salvar a esa persona o entrar a juzgar. O sea, ahí puede ser tanto bueno o tanto malo, pero el uno imponer una posición o algo ya rompe relaciones y es donde empieza esa división en que ya no es porque esto es lo correcto, sino porque yo quiero que tú lo hagas. Y eso no, o sea, eso causa una división que no es necesaria y no es lo que quiere Dios. Jesús vino y cuando él vino, Jesús era una persona radical, pero él nunca se enfrentaba con alguien a tratar de que, no, yo soy el correcto. Yo te voy a dejar, cuando quieras, sígueme. A mí me hiciste acordar muchísimo, otra vez de The Chosen, hay un capítulo que a mí que me gusta muchísimo y es cuando llega Juan el Bautista. Y ustedes saben que Juan el Bautista era todo así osado y audaz para enseñar y decir las cosas en la cara. Jesús, muy lindo, en este capítulo Jesús mira a Juan con mucha ternura y le dice, Juan, tranquilo, o sea, como que trata de bajarle las revoluciones, aún sabiendo que lo que Juan estaba haciendo era en pro-reino. Y que nos pasa mucho a todos, o sea, todos queremos salvarlo. No, despierta. Pero Jesús dice, Juan, tranquilo, Juan, no, tú sabes, Jesús, que yo no sé qué, daría todo. Entonces, muchas veces Jesús también entra a tratar de balancearnos, pero también nos deja ser lo que somos, porque es el material que hay. Entonces, igual lo que decías, y me encanta porque muchas veces queremos que las personas se moldeen de una sola manera y olvidamos que nosotros tenemos personalidades, que tenemos gustos, que tenemos formas de aprendizaje diferentes. Y lo que hablabas de la convicción, o sea, nosotros no somos el salvador del mundo. Nosotros no estamos para convencer al mundo de pecado. Nosotros estamos para mostrarle al mundo lo que Jesús hizo en nosotros, para que ellos puedan tener un encuentro con Jesús. Pero el que los convence es el Espíritu de Dios. Él es el que les dice a las personas que deben de cambiar qué no y cuándo hacerlo. Pero nosotros creemos que tiene que ser ya. Entonces, eso también causa muchísima división porque lastimamos el corazón de la gente. Básicamente, la división es herir el corazón de la gente, es dañar sus corazones y decirles, tú no piensas bien, tú estás mal, X. Y eso duele y lastima nuestra identidad como seres humanos. Pensando este tema, a veces ponemos nuestros pensamientos superior a lo que otra persona piensa. Ahí va el punto de todos somos iguales. O sea, no hay uno que Dios diga como, ay, tú eres mucho mejor que el otro. No. No. Es más... No. Sí, o sea, no sé cómo otra forma de ponerlo que nos ponemos superior a alguien. Y es, o sea, creo que eso también es otra forma de una división masiva, extrema, porque, o sea, Dios no fue, Jesús no fue así. ¿Puedo interrumpirte, perdón? Es que me hiciste acordar de un versículo bíblico, y ese versículo es kabum, tiene que ver con todo esto. Porque el versículo dice que Jesús escucha al Padre y Él obedece, pero Él decide obedecer. O sea, Él dice, yo escucho y decido obedecer, porque si hiciera lo que yo quiero, sería un testigo egoísta. O sea, básicamente, aunque Jesús era Hijo de Dios, o sea, Él venía como hombre también, pero era Dios. Él entendió su naturaleza en ese instante. Él entendió que Él no estaba en el cielo, Él estaba en la tierra. Y Él entendió que Él también tenía formas de pensar diferentes por su humanidad. Pero Él dice, yo decidí obedecer al Padre por encima de lo que yo pienso, porque lo que yo pienso es egoísta. O sea, Él lo que estaba diciendo es, mi papá es tan bueno, mi papá la sabe tan, sabe todo tan perfectamente, nos ama tanto que yo prefiero enseñar lo que yo sé de Él. Él simplemente quiere que tú entiendas que por encima de eso, que parece bueno o malo, por encima de ese conocimiento del bien y del mal, hay uno mayor, que es el de Él. Y que tú decides que tú quieres hacer con eso. Pero es una decisión personal, no es una decisión que se impone. Yo tengo una pregunta. Ahorita estamos hablando de la división y yo creo que también es una buena idea hablar de la solución a la división. O sea, no solo enfocarnos en lo malo, pero qué podemos hacer para dejar de tener esta división. Y la pregunta es, hacia cada uno de nosotros, es de verdad, ¿de dónde estamos teniendo esa convicción? O sea, ¿quién nos está dando esa convicción? ¿Qué hacen ustedes para de verdad saber que lo que ustedes creen viene de Dios? Yo quiero responder a eso con algo que me ocurrió, que hasta el día de hoy me ha marcado. Básicamente, antes de yo ser creyente, tuve una conversación con una persona cristiana. Era la primera conversación con la que pude debatir sobre sus creencias y sobre las mías. Yo venía de una doctrina más libre, con bases muy budistas, de meditación y de autorrealización, donde tú mismo te encargas de sacar tu vida adelante. Esta persona que estaba delante mío cristiana, estábamos los dos compartiendo un proceso, en el caso de adictos a las drogas, estábamos en una fundación, pero el hombre ya tenía mucho tiempo y él me estaba explicando a Jesús prácticamente. Me estaba mostrando que en la Biblia hablaba sobre cómo él iba a ser sano de su adicción. Y yo le decía que él era muy responsable, porque cómo él ponía toda su fe o su confianza en una persona, que era Jesús, y no él en él, para salir adelante. Y el hombre empezó a hablarme bíblicamente y yo le decía todo el tiempo, tú te estás basando en la Biblia, pero ¿dónde está tu argumento? A final de cuentas, pues fue un argumento muy fuerte, yo creo que en ese momento yo lo veía como una persona muy falta de entendimiento. Yo decía, este pelado, este pelado, sí, este pelado le falta un poco de estudio. De pronto la parte impactante en mi corazón es que al final él da un paso atrás y me dice, creo que lo que tú estás diciendo tiene sentido y no te voy a argumentar más. Y es tan fuerte eso que es lo que hizo él ahí, que hasta el día de hoy me acuerdo como la primera persona que me predicó, porque su prédica era compasiva y él solamente estaba queriéndome entender. Y creo que solo por el hecho de él haber dado un paso atrás me hizo entender algo más grande ahí. ¿Qué persona se presentó, cómo se presentaría Jesús en tu vida? Al cual, se iría para atrás y no me impone nada, y se volvió una convicción después de que el hombre era un creyente muy lindo, lo amo, todavía hablo con él y lo admiro mucho por eso. Yo creo que para aprender, esto es como ir a la guerra, tienes que aprender cuándo, tienes que sacar todo el batallón del lugar antes de que pase algo, pero creo que el fundamento de toda nuestra fe radica en seguir a Jesús. Y hay mucha gente que dice, ¿qué haría Jesús en esta ocasión? Pero yo pienso que también podemos preguntarnos qué nos quiere enseñar Jesús. Pienso que el tener una relación con él, una relación real, una relación transparente, genuina, te permite tener la capacidad de aprender a escuchar. Una vez aprendí eso y me impactó mucho con el escritor de la cabaña. Él hablaba de que el término responsabilidad no existe en el griego, es una palabra inventada por el hombre para controlar el futuro, pero lo que existe en la Biblia es la palabra responder. Es el acto que Jesús tenía de escuchar al Padre y responder a la necesidad en el momento de alguien cuando el Padre decía. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos aprender y entender cuando el Padre dice, no es por aquí, vamos a hacer esto, dile tal cosa. O sea, es la capacidad que el Padre sincroniza más con el que estamos hablando. Es aprender a entender cuando el Padre dice lo que dice ese muchacho, Julie, no es por aquí, no intentes. Y eso me pasó con mi mamá, de hecho, cuando mi mamá me dice algo que me ofende. Y un año después, mi mamá tiene la misma situación que yo había tenido. So yo tuve toda la oportunidad de vengarme y de decir exactamente lo que yo escuché. Pero en ese instante yo recordé que la había perdonado y fue cuando escuché el responder de Dios. En ese milésima de segundo que tenía la oportunidad de hacer todo el mal, Jesús me dice, este es el momento de sembrar en tu mamá lo que tú quieres cosechar. O sea, o tú puedes aquí causar más división o simplemente das lo que yo te he dado a ti, consuelo y esperanza. Y lo más impresionante es que días después mi mamá se sienta conmigo y me dice, Julie, gracias por no haberme juzgado. O sea que realmente sí podemos aprender a cómo resolver conflictos sin causar tanta división. Como ponerse al lado y dejar que Dios haga no solo en uno, sino en la otra persona. Es morir a nosotros y dejar que Dios nos revela a nosotros qué es bueno para nosotros y que si es lo mismo para la otra persona, Dios les va a revelar el tiempo en el que va a pasar eso. Porque todo viene con el tiempo, sí somos todo un cuerpo, somos toda una comunidad, pero nunca vamos a actuar al mismo tiempo todos. Podemos todos tomar la misma decisión, pero tú lo puedes tomar un día, en el otro y Mario meses después. Es no solo respetar el punto de vista, sino el tiempo de Dios. Estando aquí en Canaán, hemos aprendido eso como para nosotros, digamos en el caso de mi familia, fue como llegó mi mamá con mi tía y después estaban esperando que llegara mi papá con mi tío. Y después que llegara Juliana, y meses duramos esperando que llegue a Mian. Pero todos, o sea, podemos decir que 12 años después. Y llegó. Y ahora es pastor. Los dos. Entonces, podemos ver que toma tiempo, hay cosas que sí, nunca vamos a estar en acuerdo, de pronto nunca van a llegar, pero se va a funcionar. O sea, puede tomar años. Ya vamos aquí años y se va viniendo una persona más de la familia. Una persona más. O amigos. O simplemente como comunidad, familiares de otras personas. O sea, siguen llegando. Creo que la función de la iglesia en la división, ya hablando más como, ya hablamos de lo personal que cada persona tiene que hacer, pero más como comunidad es, número uno, vivir en comunión, en unidad, en amor y respeto. Es, suena como una fantasía, como nunca va a parecer una utopia. Pero es, es algo que, que tenemos que caminar es a eso. O sea, no solo podemos, no, ese piensa diferente que yo, no. Ya ese va a armar su propia comunidad. Y se ha visto. O sea, hay personas que forman grupitos entre ellos y es como, estos somos los que pensamos igual. Estás causando una división. Tú la ves microscópica, pero el impacto es casi como una adicción. Es, la adicción no se mide en la cantidad de lo que tú dices o no dices, sino en las acciones y el efecto que está causando en la comunidad. Porque tú puedes postear solo una cosa en, en Instagram o en Facebook o en MySpace, lo que sea que estás usando, y eso a ti va, eso a ti, o sea, la comunidad va a tener un efecto muy grande. Y es como, si sabes si vas a decir esto y va a causar una división, puedes tener completamente la verdad. O sea, puedes tener la razón por el 100%, pero a mí me pasa a veces, si yo sé que algo está mal y yo sé que es para arreglarlo, yo no digo nada porque sé que o se me va a salir la rabia, o se me va a salir la ira, voy a faltar al respeto a alguien. Así solo diga la cosa, la otra persona se va a poner brava y va a decir, eso no es así. Y ya. Mira que me hiciste acordar, y esto es un comercial, para invitarlos a todos a ver la prédica del Pastor Jaime, que se llama Razón o Relación, y hablamos de ese tema. ¿La pueden encontrar aquí abajo? En YouTube, en algún lugar. Creo que eso es una buena enseñanza acerca exactamente de esto, o sea, o perdemos la relación por tener la razón, o conservamos la relación y guardamos nuestra razón. Y bueno, así que la pueden ver, porque en verdad que es muy buena, pero tiene que ver con eso y con todo el debido respeto, menciono esto, muchas de nuestras autoridades espirituales también han causado división en el corazón de la iglesia, porque muchos no pueden perdonar como pastores a otros pastores, y eso también es un punto de división muy grande, porque son nuestros referentes, son las personas a las cuales nosotros seguimos, y de alguna manera, cuando un pastor tiene un corazón enfermito, pues evidentemente su iglesia también va a estar enfermita. Entonces, ¿cómo poder también, respondiendo a eso de la solución? Yo creo que hay algo que he aprendido, y es que si tú como iglesia, o como hijo de Dios, tú no perdonas, significa que tú no conoces la cruz. Entonces, si como pastor, como líder, no perdonas, significa que aún no tienes la revelación entonces de lo que es la cruz. Sí, entonces, porque el hecho de que seamos una autoridad espiritual, eso no nos justifica. La autoridad, o sea, el trabajo, la posición laboral, no justifica nuestra condición espiritual, la justifica Jesús. Pero para que Jesús la justifique, se necesita reconocer que Él es el Salvador. Entonces, poder entender que también llega un punto en que nuestras autoridades necesitan reconciliación, y por ende también lo que viene debajo de nuestras autoridades. Entonces, me parece un punto delicado porque nunca se toca mucho. Siempre es la culpa de la iglesia, del rebelde, de la oveja que se fue, pero ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿qué hay detrás del corazón de nuestras autoridades espirituales? ¿Dónde están ellos en esta posición de perdonar y de causar, no división, sino ahora sanidad y consuelo? Entonces, yo también soy responsable como autoridad de enseñar a las personas que el perdón es real, y que como autoridad, aunque me dolió muchísimo el abandono de la persona que se fue, necesito y tengo toda la libertad de poder perdonar. Para eso es el libre albedrío, para decidir perdonar. Quiero seguir eso que acabas de decir. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí de verdad? Y que es algo que siento que lo he visto últimamente, que se ha hablado en las redes por personas que sigo, y habla de algo que ya estaba escrito en la Biblia sobre el amor todo lo sufre, ¿no? El amor hacia una persona es un paso de valentía, porque cuando tú de verdad amas a alguien, tú sabes que va a haber sufrimiento porque la persona, todos tenemos siempre algo que nos duele. Entonces, el verdadero sufrimiento, el verdadero amor, trae sufrimiento de por medio, porque tú estás sintiendo lo que la estás sincronizando con la persona y te estás untando. Entonces, lo que veía en el social media era un pastor, se llama Ezequiel, que abrazaba a una persona con pintura en la camiseta y el hombre cuando abrazaba se untaba su camiseta y él tenía que después verse untado de la camiseta untada y prácticamente después abrazar a otra y vuelve y se le unta la camiseta. Entonces, ya no es una camiseta blanca. Y eso es lo que empieza a crear la unión. Si no hay eso, si no hay ese mugre, si tú no tienes mugre en la camiseta, no me digas que estás siendo comunidad. Y es lindo que la manera como se lava la camiseta es la verdadera solución y es con Cristo. El verdadero Cristo que conocemos nosotros es ese que tú vas sucio para limpiarte la camiseta, ese dolor y poder volver a reconciliar el ambiente de la comunidad como toda una comunidad, no como tú solo, blanco, con una camiseta que ni siquiera se ensucia. ¡Buenísimo! Eso era. Muchas gracias. Me voy. Drop the mic. ¡Súper! ¡Súper! Bueno, cerramos con esto. Suciémonos más la camiseta, por favor. ¡No hay charco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! Si te ha gustado este video, dale like o si no, comenta o compártelo con tus amigos o con tus familiares. Si quieres más videos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y nos vemos en el próximo episodio de Let's Talk. ¡Bye!